Si mi fe ha de caer Él me sostendrá En la tentación yo sé Él me sostendrá No podría estar de pie En la oscuridad Pues mi amor muy frágil es Él me sostendrá Él me sostendrá Él me sostendrá Pues me ama el Salvador Él me sostendrá Él se goza en quien salvó Él me sostendrá Ante el precioso soy Él me sostendrá Sus promesas fieles son Mi alma guardará Mi alma guardará Él me sostendrá Él me sostendrá Él sufrió por mí Murió Él me sostendrá La justicia La justicia Él cumplió Él me sostendrá Vida eterna Vida eterna Tengo en Él Él me sostendrá Hasta que le pueda ver Hasta que le pueda ver Él regresará Él regresará Él me sostendrá 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 Pues me ama el Salvador Él me sostendrá Él me sostendrá Pues me ama el Salvador Él me sostendrá